Hola, ¿cómo están? Bueno, espero que bien. Bueno, ¿les gustaría editar videos? Ya sea para TikTok, YouTube o Face o para cualquier otra ocasión. Bueno, en este video les traeré dos aplicaciones, las más conocidas y las más populares. Bueno, estuve buscando varias aplicaciones y las mejores que encontré son estas las que dejaré en la descripción. Espero que disfruten el video, pónganse cómodos y nada, solo les pediría que se suscriban y vamos, comencemos. Empecemos. KineMaster es una aplicación muy conocida. La verdad, su interfaz es muy fluida, te saca buenos videos y podés obtener muy buenos resultados con esta aplicación. La aplicación está en su versión Premium y ya verán de qué YouTubers lo saqué la aplicación. Bueno, comencemos con PowerDirector. También es una aplicación al igual que KineMaster. Las dos aplicaciones pueden hacer la función ChromaKey y varias funciones más que la verdad es que es un poquito complicado de explicarles, pero bueno, hay bastantes tutoriales como utilizar ambas aplicaciones. Bueno, las dos aplicaciones corren bien y están al 100%. Bueno, espero que disfruten las dos aplicaciones que estarán en la descripción. Bueno, y que les vaya bien.